¿Quién le tiró? Yo ¡Toma chilenito! Agarré un contrato alto Pero dentro más eh Ahí está dentro boludo Está dentro Me cerró la puerta recién Conmigo Apretamos si hay uno solo Creo que es uno solo Me está cubriendo Si entran por abajo lo rompen todo boludo Está abajo eh Está abajo eh Si acá hay una escop... Bueno la agarré... ¡Vale! 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 Acá arriba hay una caja eh Si alguien la puede buscar mejor Por favor No No es imposible No no es imposible boludo No no digo... Lo devoro Puede ir al final eh Si si pero digo... A veces no se puede amigos Toma a veces no se puede ¿Qué? De acá Joda boludo... Vamos a comprar la caja no llegamos Ocho novecientos vamos a aprender Bueno la térmica no me marca nadie Me voy a búnker, ¿eh? Ah, igual no hay chango, ¿eh? ¿Poco en búnker? No. Y en estadio tampoco. Ah, es solamente en fábrica. O en granja. O en granja, sí. Quiero fábrica. ¡Oh! La regala habita, Bubu, ¿eh? ¿A dónde vamos? No sé, no sé. ¿Fábrica, no? Puede ser, sí. Para mí, Bubu, no debería llevar plata. ¿Alguien será? ¡Auto, auto, auto! ¡Viene la corona! ¿Cómo es eso? Para, está evaluando, está evaluando. Se bajó. Se bajó, ¿eh? Sí, mira, no tengo... Vamos a darle. Ricardo will not, debería decir. Camión, camión, debe hacerlo del bauti, ¿eh? Sí. Debe hacerlo del bauti, tiralo, tiralo. Para que lo vean. Oh, sí, amigo. ¡Cállate! Acá uno. Otro. Se rompí, le estuvo a uno acá, ¿eh? Yo lo maté. Hay otro. Queda uno solo, me parece. Arriba Arriba Lp Arriba Arriba En la montaña Al lado mio Habia bajado Al lado mio Tiene sus cosas Tiene sus cosas Le saque el mp7 Roja con dibujito Mi x50 re puneada ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba Arriba Próximo tiro Atras mio estaba No le gusta No me hizo verga boludo Otro grupo Ravisimo No se le mueve nada Igual tenemos un montón de guita Cuando revivinacion Se toca soldado Revienta este gilipollas Asi papá Tiene que pudrir el dedo Tirarlo rapido Va por tu derecha Va por tu derecha Va por tu izquierda Derecha a medio Va por tu izquierda Derecha a medio Gracias Ya cae la caja Voy Dos o tres Si Dos o tres Si Dos o tres son Podemos matar al Bounty Acá arriba boludo Ahí bajaron todos Ahí viene una coronita Acá arriba de coso boludo Policía 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 Buenísimo Nooo Me confundí Bueno saqué la M13 M13 y MP5 Saqué la M4 Había gente saltando De este edificio allá Vale voy Tenemos guita para rebir a Nico ¿Esta caja es la única nuestra? O me parece que están las dos Hay dos Hay una acostada Que bien que nos haría que vaya alguien ahí Agarramos bala Agarramos pelada Nico marcate chango A la izquierda no? Vamos a comprar Rebirlo Te tiro la guita Vos lo tomás Si os hace falta hay dinero de sobra Si os hace falta hay dinero de sobra Panos Nico ¿Dónde hay poquete no? Morro tirale la plata Agarrá 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 No sé yo no puedo correr boludo No eso está peor Nico Pará 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 Hay un auto un auto un auto un auto por ahí por donde marcó Nico ¿Eh? ¿Eh? Bueno y nos esperemos Estoy al estadio Pero pará 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 que viste En violeta tenés un chango El de Nico me parece que es peor el chango Voy a violeta Voy a violeta Voy a violeta Me parece que se desarmó la caja Juan eh El es otro Si se desarmó Vamos 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 con oro Va a ser el suporte La coronita de arriba de estadio ya Trajo a sus amigos Vamos Vamos a protegerlo para tu lado Tenemos, tenemos contratos boludos Vamos a cobrirle Vamos a cobrirle Cobrármosle la caja Nico Vamos a cobrirle la caja Nico Ese tío, ¿De una en la caja o lo van a contactar? No no, anda de una Es la única caja Andá dentro a recargar balas, boludo. Yo estoy con Nico, dale. Sacé el full, sacó la bandera. ¿Sacaste full? Sí, siempre sacó. Pará, pará, Nico. Eso, te voy a decir. 60 son, ahí está. Listo, ahora podés recargar. Impecable, Nicolás. Auto atrás. Se bajó uno, se bajaron dos, se bajaron tres. Ahí están, Bo. Vamos por atrás, Nico. La puta. Nico, vamos por atrás, dale. Baja a dos. Al tiempo, un poquito, al tiempo, al tiempo. Vamos a ver si viene. Hermoso. Volvimos. Bien se la querías hacer, hijo de mí, puta. Tenía una kilo y una MP5, boludo. Hermoso. Toda legendaria, dorada. Che, la MP13 la subestimé mucho, eh. Muy bien. Acá está la kilo. Ah, encima tenemos... Ah, bueno, pero qué... Qué retorno, papá. Me encanta cuando se quieren hacer los pijas y les sale como el oro. Acá tenés la ground con blanca, eh. El chabón nos quiso agarrar de atrás. Claro. No se ocurre que yo también me había ido de atrás. Me estaba gustando más adelante y lo hice verga. Ahora el chaleco. Lo que no sabía tampoco es que... Che, miren donde cierra, eh. ¿Alguien tiene el chaleco? Sí, vámonos ya, boludo. Yo tengo ocho. Siete, digo. Tirame, tirame. No estoy con más, ahí voy. Ay, Dios. ¿Muero? ¿Qué quieren agarrarlo? ¿Por port o por lumbar? Esta parte. Lo mejor es por las granjas. Sí, lo mejor es por las granjas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tienes dos chaleco para tirarme? ¿Para tener pollo? ¿Dos? Sí, no tengo... Toma, tengo cuatro. No, yo, 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 estoy. Alicóptero. 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 ¿Posta? ¿No hay noques? Hijos de puta. ¿Posta? Alicóptero. Sí, sí, crucemos el río, dale, vamos a lo del Bounty. El Bounty está ahí, eh. Pero que tenemos que ir para ahí. Se está moviendo, se está moviendo. Che, podemos comprar UAV, podemos comprar la caja, podemos comprar todo, eh. Tenemos este. También tenemos este, boludo. Es que no sé por dónde quieren cruzar. ¿Cruzamos ahora o cruzamos por el puerto? No, 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 ya estamos ya en la granjita, boludo. Granjita, granjita. Vale. Ah, Mati, ¿vos ya estás allá, boludo? Y me dijeron cruzar, boludo. No, boludo, boludo. Acá la diga, ojo con el Bounty, eh. Sí. Vamos a enchan con naranja, eh. A ver si. ¿Qué pasa? ¿Se te corta internet? El radar por ahora no me marca nada, eh. No nos vemos. ¡No podemos quedarnos aquí! ¿Tenemos fantasmas o no, no? No, no, no. No. ¿Tenemos fantasmas? No, no. No, no. No. Acá tenemos un chango, eh. Avanzo. Hay tíos eh, del sudeste. Que había aliado. Ahí, ahí. Si, si, si. Cayó. En la casa del chango hay uno eh. Segundo piso, hay uno de blanco. Si. El baun, el baun. ¿Puede ser? No. Allá? Me vio, a mi me vio. Salió por la izquierda de la casa, ahí se va. Está corriendo por donde hay un árbol boludo. Se fue, se fue, se fue para el fondo eh. Yo estoy bien en el fondo amigo. Acá hay placas, hay que usar eh. Hay chaleco. Ah, pero corrió para allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué compramos? Acá atrás atrás atrás. Listo, 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 listo. Qué compran, qué compramos? UAB o caja? Ya. Qué? Caja. 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 Caja, tírales placa, tírales placa. No me da boludo. Dale, 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 dale. Timbre. Guarda, Franco tirador. No bajes. Eh? No bajes. Eh? No esperamos. Sigo Mati eh, ojo la zona. Yo sigo para ver si te puedo cubrir mientras vos vas. Gente acá. El Franco tirador está en el Quadri. Esperamos algo ahí eh. No bajó, nos va a esperar. Si, 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 aléjense de ahí eh. Es un equipo de 4, un Franco tirador. Uy, no tengo bala boludo. Bala de qué? Adelante de todo. Ahora me pasa, tranquilo. Eh, cajita. Meto radar, meto radar. Toma Mati. Listo. Auto adelante. Guarda ahí en violeta eh. Vehículo enemigo. Se bajó. El vehículo enemigo se bajó? Si, si. Se metió en esta casa no? Me voy. No sé amigo, hay otro auto. Es la corona el otro auto. Ah no, nada que ver, nada que ver. Bueno. Es muy probable que se hayan metido en violeta Mati. Uy, que complicado porque tenemos gente por todo el borde. Podría ir a violeta. ¿Tenés placas Goro? Si. Tengo, tengo... 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 Se tiró, se tiró. Estás solo Goro eh. Me estoy con alguien. Me salvaron la vida chico. Buh, boludo. Cuántas van Goro? Quedé sin bala. ¿Tenés placas o te tiro? Tengo, tengo. Tengo caja. Tengo caja eh. Tengo caja de la caja. Pero boluda. Están tirando de algún lado. De la casa de al lado. ¿Alguien necesita placas? Yo tengo cuatro. Tengo una caja bueno. No, ojo bro. Estamos fuera eh. ¿La casa de qué? ¿De qué enumeración chicos? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Esa. Azul. Ok. Ahí mate a uno eh. Por... Por acá. Me están tirando por la madera. Amigo acá. Acá, acá, acá. En violeta. Ok. Estoy mirando ahí. Yo estoy fuera de la casa eh. Ustedes tendrían que salir también. También. Yo también estoy afuera. No, no hagas nada. No, no, no. Que amigo no sabía que traspasaban las balas al... En madera por lo general si. Auto, eh. Seguro azul también eh. Violeta. Es justo violeta boludo. Le estoy diciendo boludo es violeta. Seguro lo piso violeta. Y era azul también. Con un ófano al norte. Para el... para el... Al lado del... Mano por ser, eh ¿Qué no tenés? Tiré acá, eh Tiré... Bajé uno, mi boleta Bajé otro por la izquierda Por ahí Ah, pero es otro grupo ese, eh Jeje... Si alguien me puede dar placas, perdón, eh No llegué a agarrar la caja Ay, tiraron la caja afuera, boludo No, la tiré Le estoy hablando de tirar las chenegas No me dieron pilota Yo tengo placas, tengo 6, boludo Pero tiraron la caja afuera Tengo 60 balas, nada más Uh, tenés mucha guita, vamos al chango Al chango, al chango, al chango, al chango Al chango, a la derecha, atrás Hay que comprar caja de balas Placas tengo 6, boludo Tirame, tirame, yo no tengo ninguna Toma amigo, toma Ahora ya me pongo ¿Qué compro? Díganme Caja de munición, por favor Caja de munición Tengo 4 placas Tengo 4 placas La tiro acá adentro Voy Voy Puedo comprar caja de placas También que quieren ¿A dónde están? Toma amigo, toma Yo compraría Yo compraría A B y ataque Sí, 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 sí Toma, tiro de la caja Tiro de placas acá Tiro de placas acá Voy a comprar caja de placas Caraca, acá hay todo Pónganse, pónganse lo que hay acá, boludo ¿Qué compro? UAB? Yo compro UAB Yo tengo UAB Yo tengo UAB Compran demás, yo agarro lo que tiren Compro UAB, tiro a la guita Compre ese ataque, compre ese ataque Compre, no llego Entra acá Listo, compré ataque ¿Qué pasó con la caja? Estaba acá Estaba lleno de gente No sé, ya la agarre Yo tiré el UAB Tengo uno más Un UAB más Aquí por la derecha, por la derecha Yo quiero mi Bruben, boludo Si puedo, la agarro Ay, Mati, ¿qué tenés? Bueno, dale, te cubrimos Cubran a Mati, che Eh ¿Por dónde estaba la gente? Yo ya moliría, güey Yo marqué en veleta, gente Acá delante Alguien teníamos Tengo un UAB yo No, si vos... Dejame a mí, que yo no puedo correr bien UAB 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 En el chango Si, vamos a subir, dale Adelante Ay, Quinten Estaba avanzando Pero... Esquiette, delante ... Estaba abandando Lo tuve que rematar eh Me siguen tirando, está más arriba, tengan cuidado. Lo alimine y tire el ataque, perdón, falta uno, falta uno, falta uno. Otro va a ver, otro va a ver, no tengo, no tengo. Listo, 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 hay más gente, más gente de fondo. ¡Ataque! Ahí está, sí, sí, sí. Baja uno. A la orencia, chicos, del camión. No puede ser. Está ahí, chicos, está ahí, está atrás del camión, está atrás del camión. Nico, te lo encontrás. Vení, Mati. Estoy yendo a ver, a ver, a ver. Están acá, están acá. Están acá, están acá. Están muertos y lo he frenado. Acá, amigo. Venga, Liz. Uno explotó. Oh, mierda. Yo te ayudo. Sí, dale él, dale él. Dale él. Dale él. Bubu, me voy a morir. Yo te ayudo. Somos dos grupos. Dos contra uno. Ahí está. Me cao ahí. Sí. Dale, mamá. Bien, bien. Era esa, boludo. Te dije. Uh. ¿Sabes que no te venía arriba? Que el radar era ahí, boludo. Sí. Por eso me puse a traer la piedra. Yo ahora no hablo más, boludo. Si me denuncia, me mato. Ok, ok. No, no digo nada. No digo nada. No digo nada. Joder, ¿cuántas? No hablo nada. 29. No sé cuánto matamos. ¿Eh? Tres. ¿Yo jale tres? Ah, tres. Tres hoy, tres hoy. Bien, bien. Oh, mierda. Diecinueve.